Con el sellado público de las urnas abrió esta jornada electoral en 735 colegios. En el número 2 del segundo distrito de la capital provincial, ejerció su derecho el candidato a diputado Roberto Tomás Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido. Elecciones nacionales que deciden los 20 representantes cienfuegueros al máximo órgano de gobierno del país, para las que tuvieron iguales garantías las 506 circuncricciones de los sitios más remotos en los ocho municipios. Más de 14.000 ciudadanos de todas las edades y profesiones aportaron como autoridades, colaboradores o supervisores a la transparencia de estos comicios para los que se inscribieron más de 288.000 electores. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.